El año que viene será mucho mejor, celebremos con salsa, se lo digo yo, el monseñor de la salsa, porque mientras haya salsa, hay esperanza. El Centro de Operaciones de Emergencias lanzó este miércoles su operativo navideño Convivencia por los valores que busca preservar vidas en estas festividades navideñas. Nuestra compañera Xiomara Brito nos amplíe en la siguiente historia. Más de 34 mil personas formarán parte de este gran operativo que dio inicio este miércoles 23 y culmina el viernes 1 de enero del año 2016. El cual tiene como propósito fundamental desarrollar un conjunto de acciones orientadas a preservar vidas y reducir el número de incidentes y accidentes de tránsito en estas festividades. El operativo contará con la puesta en funcionamiento de 1.600 puestos de socorro ubicados en puntos estratégicos del país para dar una mejor respuesta a la población. En este periodo navideño y de año nuevo no van a escatimar esfuerzo en entregarse para dar asistencia y brindar seguridad a la población. Evitar el manejo temerario, conducir bajo los efectos del alcohol, trabajará continuamente y sin descanso en todos los trabajos de mantenimiento vial que estamos haciendo. Este operativo cuenta con la participación de todos los organismos de seguridad del país. La Autoridad Metropolitana del Transporte mantiene la vigilancia en las autopistas, sobre todo en las Américas, como parte del operativo Convivencia Segura. Unas 17 patrullas custodian todo el trayecto de la vía para auxiliar a los conductores en caso de necesitarlo. Además, los agentes miden la velocidad a la que van los conductores para verificar que no sobrepasen el límite establecido allí. Y las autoridades e instituciones que conforman el Comité de Emergencias en el Cibao Central están listas para el inicio del operativo Recogimiento y Prudencia en Navidad. Jenny Acevedo con los detalles. En ese orden, el Subdirector Nacional de la Defensa Civil, Francisco Arias, indicó que en Santiago, Espaillat y Puerto Plata, la institución cuenta con un grueso de más de 3.000 voluntarios que serán diseminados en puntos estratégicos de carreteras y autopistas. Esta regional ya ha instalado lo que son los puestos de prevención en la autopista Joaquín Balaguer y autopista Duarte. Vamos a instalar nueve centros de comando en esta regional. El hospital está plenamente operativo porque aquí las áreas neurálgicas para esos casos que son el área de emergencia y sobre todo el área de trauma, traumatología, el área de la unidad de cuidados intensivos. De su lado, la Dirección Cibao Central de la Policía trabaja en adición con 2.000 agentes policiales y militares para el patrullaje en zonas comerciales y residenciales a fin de preservar la vida y seguridad de la población. Desde Santiago, Jenny Acevedo, Noticias Telemicro. La Alcaldía del Distrito Nacional entregó este miércoles las casetas de la primera etapa remodelada del mercado del sector Los Guandules. 76 comerciantes fueron beneficiados con la primera fase rehabilitada con una inversión de 6 millones de pesos. La Secretaría General de la Alcaldía del Distrito Nacional informó que los trabajos de la segunda fase iniciarán el 8 de enero del año entrante. Y el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, Guillermo García, pidió a la población estar atenta a la instalación de los árboles de Navidad. García dijo que la mala instalación eléctrica de los arbolitos es la principal causa de incendio en esta época. Lo que deben hacerlo, no hacerlo sin consultarlo, deben consultar con la persona eléctrica que tiene de su confianza y que esa persona mida el amperaje que verdaderamente amerita para poder colocar la cantidad de tensiones que le colocan a esos albelitos. El jefe de Bomberos del Distrito Nacional dijo además que los padres deben estar atentos para que sus hijos no manipulen fuegos artificiales. Bueno, yo diría que ni los adultos deberían manipular este tipo de artefacto. La Fundación Cristian Pimentel y la Comisión de Apoyo Barrial de Villa Francisca realizaron una cena a decenas de envejecientes pobres del sector del Distrito Nacional. Cristian Pimentel, presidente de la Fundación, dijo que realiza esta actividad cada 23 de diciembre para que estos envejecientes gocen y disfruten de una cena por lo menos una vez al año. Realmente es una actividad que tradicionalmente llevamos a cabo, esto surgió hace alrededor de siete años, creímos pertinente hacerle agasajar a la persona de avanzada edad de nuestro sector y optamos por realizarle una cena a todos los 23, un día antes. Yo me siento bien, me siento feliz porque estoy acá compartiendo con todo el mundo. Feliz con Dios y todos ustedes, le doy muchas gracias y le doy vida y salud para que sigan haciendo esta cena. Además de la cena y el compartir en la actividad, los envejecientes mayores de 80 años se les entregó una canasta navideña a cada uno con todos los condimentos para la cena de Nochebuena. Y los hospitales del Distrito y la provincia de Santo Domingo están listos para atender a las personas que acudan a las emergencias. Julia Flores visitó varios centros y se encontró con un herido de bala que entra en la primera cifra que manejarán las autoridades. En el NEI Área Slora, como en otros centros, se reforzó la sala de emergencias, con la diferencia de que en este traumatológico habilitaron una sala extra. Por si se sobrepasa la capacidad de respuesta en las áreas normales o acostumbradas. También tenemos áreas desocupadas de hospitalización. A este centro fue llevado Jesús Apolinar, herido por una bala perdida en medio de un accidente. En el trancusión de la discusión, no, que tú me rompiste esto, ahí salió un diparro, nadie sabe dónde salió y ahí está. En el pediátrico Hugo Mendoza, el Vinicio Calventi, Marcelino Vélez y padre Villini, también se suplieron los medicamentos e hicieron espacio en caso de que un paciente requiera ser hospitalizado. Tenemos camas disponibles, se están ingresando solamente los casos que ameriten ingreso. Pese a estar activados los comités de emergencias, estos hospitales lucían tranquilos este miércoles. Julia Flores, Noticias Telemicro. Soy aquí del Bron, quiero mandarle un saludo a mi gente de allá de Esperanza, que tengan un buen fin de año y feliz navidad. Gracias. 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 Gracias.